¡D justice! ¡Aleta! 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 No lo escuché, soy estudiante, nada más, soy estudiante, soy, soy estudiante, soy, yo quiero estudiar, para cambiar la sociedad vamos a la lucha. ¿Quién es usted? No lo escuché, soy estudiante, una vez más, soy estudiante, soy, soy estudiante, soy, yo quiero estudiar, para cambiar la sociedad vamos a la lucha.